¡Aplausos! 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 Como el perfume de flor, suave con pasazos Has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición Has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición Tú me rodeas quizás, siempre has sido para mí La que muchas noches he soñado, así te nombré siguiente de abril La que muchas noches he soñado, así te nombré siguiente de abril Otros andarán por ahí, igualitos como yo Cantando tristes sus penas, zambas son mi canción Cantando tristes sus penas, zambas son mi canción ¡Buen! ¡Gracias por ver! Muy bueno, no